Música Cuarta estación Jesús encuentra a su madre Te adoramos a Cristo y te bendecimos Porque con tu santa cruz redimiste al mundo Entre el gentío avanza Jesús con la cruz María lo contempla dolorosa Se cruzan las miradas Y en el rostro ensangrentado de Jesús María lee una invitación a seguirle Ser madre de Dios es una gran dignidad Pero la Virgen no se queda solo con el título de dignidad Pone toda su carne en grasador No huye del sacrificio que en cada momento le exige su misión Para la redención se requería su personal sacrificio Y grande Es más doloroso ese sangrar del corazón Que el sangrar de la carne También la dignidad del cristiano es muy grande Nos llamamos y somos de verdad hijos de Dios Hermanos de Cristo Templos vivos del Espíritu Santo Miembros del cuerpo místico de Jesús que es la iglesia La dignidad de un bautizado que es semejante es a la dignidad de la Virgen En realidad Ella es la primera cristiana y modelo y madre de todos los demás Más no nos quedemos con el título de nuestra grandeza Pongamos toda la carne en el asador Jesús nos pide participar en su cruz para la redención del mundo Ese es nuestro deber y nuestro derecho No rechacemos pues el sacrificio y el sufrimiento cuando Dios nos llama a Él En el perfecto cumplimiento del trabajo De nuestros deberes diarios En las enfermedades y contrariedades En las molestias y mortificaciones que nos ocasionan los demás Virgen María, modelo y madre Ayúdenos a meternos de lleno como tú en el camino de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, a hoy y siempre, por los siglos de los siglos Amén Música Amén.